¡Hola! Hoy me voy a hacer un maquillaje de estos que parece que así me levanté, que es un Make Up No Make Up. Ya traigo mi skin care, es sumamente importante para que se vea muy bonito tu maquillaje y lo primero que voy a usar es este primer que me encanta porque da mucha luminosidad al rostro. Esto hace ver la cara con un brillo natural. Ahora con mis dedos voy a poner esta BB Cream que es un bálsamo con color y tiene filtro de protección solar. Deja la piel sumamente hermosa. Su acabado es sumamente ligero y la apariencia es muy natural. Y ahora vamos a pasar al corrector y también lo voy a poner con mis deditos, solamente voy a poner un puntito. Y mientras el corrector se asiente en mi piel voy a poner el rubor y lo voy a poner en crema porque este va a dar el aspecto de piel más natural. Ponlo con toquecitos hacia arriba, acá sobre tu cien y llévalo un poquito acá por tu pómulo. Con lo poquito que te haya quedado ponlo en tus párpados y también bárrelo hacia la cien. Como ves deja un aspecto muy natural y una luminosidad muy bonita. Con este mismo rubor en stick puse un poquito en la nariz y lo bajo un poquito uniéndolo con las mejillas. Con esta cerita voy a hacer mis cejas. Y antes de maquillarlas voy a pasar este polvito, ahora sí ya que esperamos un poquito que se asentara el corrector para sellar todo lo que he puesto en crema. Este polvito es sumamente ligero por lo que no agregará peso y no dará la sensación de un rostro acartonado. Con una esponjita húmeda y fijador de maquillaje voy a pasarla así la esponjita por todo el rostro. Este fijador hidrata muy bonito tu piel y le regresa el brillo. Ahora vamos a hacer las cejas y únicamente voy a dar unos cuantos trazos para seguir haciendo el efecto de un maquillaje natural. Pasamos a las pestañas, yo voy a estar usando este extreme curl que va a hacer que la pestaña se vea más rizadita. No pretendo que se vea una pestaña muy intensa, sino que se vea como si en realidad así fueran mis pestañas. Voy a poner en la línea de agua superior del ojo un delineador negro para que me dé como más intensidad a la mirada. Y ahora voy a pasar a los labios con este dúo que son colores como más nude, más duraznito. Este labial es lo máximo, es como un bálsamo de labios. Y al final nuevamente ponemos fijador de maquillaje. Este paso lo amo, hidrata súper rico tu piel. Bueno, pues este es mi make-up no make-up para esos días que quiero andar muy presentable, pero que no quiero que se vea tanto la producción. Y pues bueno, a veces hasta batallamos más para hacer este tipo de maquillajes que se vean muy naturales, más sin embargo, sí lo podemos conseguir. Lo que sí es el tip más importante es tu base que pongas, que sea algo muy natural y muy ligero. Y pues bueno, sobre todo esto es para pieles maduras como la mía, para que no se nos note más la edad, que no se vea cartonada tu piel, que se vea un glow natural. Y pues bueno, espero que les guste. Denle like y si te gustó, regresa pronto aquí para ver el siguiente video. Hasta luego.